Bueno, estamos participando acá, vinimos con la intención de hacer impacto y generar conciencia ambiental. En esta instancia nos presentamos desde la parte artística del emprendimiento, estamos generando una obra, que la idea también es que se pueda ir moviendo en la ciudad, que sea un objeto de conciencia ambiental y de consumo. La obra lo que muestra es la transformación de un canasto que estaba acá en desuso, en este objeto, que comparte al mismo tiempo la transformación de la bolsa plástica, que es el material que nosotros recuperamos en el propio material que hacemos, que se llama paño fanplástico. Bueno, pero algunos textos y algunas cuestiones ahí que invitan a entender cómo la basura se puede transformar en una oportunidad. ¿Esto va a estar por la ciudad, digamos, acá? Es la idea, por ahora va a estar acá el consejo, digamos. Pero bueno, siempre estamos en esa intención de proyectar, de no hacer cosas como quietas o que sirvan para una sola cosa. Nosotros reciclamos y recuperamos plástico de único uso, que se denomina post-consumo, y tanto en los accesorios que hacemos, que sostienen económicamente el emprendimiento, que se van reformulando a ser objetos multifunción, ¿no? Pensando en que tenemos que empezar a deconstruir ese consumo de un objeto para cada cosa, sino encontrándole formas y una logística a un objeto para que pueda tener diversos usos y utilidades. Bueno, acá estuvimos compartiendo con los chicos que son de organizaciones ambientalistas y también emprendedoras que trabajan con residuos, con lo que nosotros consideramos residuos en realidad, que ellos los reutilizan y los aplican a finalidades diferentes. Por ejemplo, hay chicos que están haciendo reciclado de papel, hay otros que están haciendo reciclado de tapitas de plástico, la transforma de madera plástica, otros que trajeron para que plantemos árboles, algunos que están recuperando un espacio allá en el, en el espacio del consejo, digamos, para recuperarlo con plantas y con comas neumáticos de autos viejas, están haciendo como un cantero. Así que, bueno, nada, destacar y agradecerles a los chicos que hayan venido, que nos traigan sus propuestas y, nada, como que destacar ese tipo de acciones individuales que lo que hacen es contribuir a que todos tengamos un ambiente mucho más sostenible, es de destacar, digamos, estas acciones pequeñas que todos los días podemos hacer para poder obtener una mayor sustentabilidad a largo plazo y para que podamos aprender todos un poco de ellos, en qué podemos ocupar esos que nosotros llamamos residuos, como para obtener otro tipo de productos que los podemos reutilizar y podemos darles otro tipo de finalidad. Y en ese sentido, ¿qué parte, digamos, o cuál es la importancia que tiene el consejo en acompañar estas actividades o también incentivarlas? Claro, nosotros lo que queremos hacer es incentivar este tipo de acciones, estamos trabajando desde la Comisión de Ambiente en diferentes tipos de proyectos como para lograr que estas acciones se vuelvan sostenibles y sean como constantes en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por eso como que los traemos a ellos como ejemplos de lo que realmente se puede lograr si lo trabajamos juntos, digamos. Así que, nada, compartimos con ellos, ellos nos comparten sus experiencias también y nos van dando como propuestas o ideas acerca de qué es lo que podemos trabajar juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!